El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, compartió con los trabajadores del coloso Héctor Molina de San Nicolás en plena molienda. En ese municipio visitó además la fábrica Salsa Soya y la planta de ensilado para alimento animal en Madruga. Compartió también en la UAB Central Azucarero Boris Luis Santa Coloma con los directivos de la unidad de base y sus trabajadores. Conoció además del comportamiento de los indicadores fundamentales en la presente contienda. A su vez, el vicepresidente de la República comprobó las producciones de la fábrica Refrescos Porfirio Ruiz Seco.